...al servicio de todos. ...a cuarenta y trece mil soldados y auxiliares de policía que presten su servicio obligatorio. Esto como un mensaje de reconocimiento a su gran labor y entrega durante esta emergencia sanitaria causada por el coronavirus. Poco a poco, Colombia resurge de la batalla contra la pandemia que acorraló al mundo. Y detrás de esta lucha, héroes sin capa se la han jugado por sus ciudadanos. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en la casa y ellos arriesgando la vida por nosotros. Son un orgullo para la patria. Un orgullo que el gobierno nacional ahora reconoce por una labor que parecía invisible. Con el objetivo de prevenir el COVID-19. Fueron un apoyo inmenso para miles de colombianos en todos los rincones del país, hasta donde llegaron con alimentos, insumos médicos y otras ayudas humanitarias. Y por ese servicio incondicional, llegó el momento de agradecerles. Pero también ese agradecimiento representado en ingresos solidarios, que llegará primero cuatro giros de 160 mil pesos a cada uno, pero luego, hasta junio del 2021, seguirán recibiendo 160 mil pesos cada mes. Ayudas en las que sus familias también encontrarán un nuevo aliento para seguir adelante. Ese subsidio es muy bueno tanto para nosotros y para ellos, porque tuvimos momentos muy difíciles. Este auxilio económico comenzará a llegar desde ya para los beneficiarios que también cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 518 de 2020. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.